¡Gracias! Estamos en el suelo. Madre mía, qué montón de carne. ¡Oh, my God! El carrito de los helados. El carrito de los helados. Es todo de película. Mira, como puedes ver, el hombre que está aquí sentado con su gorro. A mí me recuerda a las películas de los 60. Ahí tienes la prensa, ¿no? Americano total. Ha pasado un niño por la mañana. Todos los días del periódico. ¿Te dicen? Good morning, pastor. Tú reprendes mi duda. Yo te bautizo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Centro de la NASA. Esto es muy conocido aquí en Huntsville. Este impone, ¿eh? Fíjate lo pequeñito que eres. Ya ves. Como dicen los americanos, Welcome to my house. ¡Cígaro, Cígaro, Cígaro, Cígaro! Si yo les digo a ustedes que estoy en Alabama, ¿a qué les suena? Supongo que a la canción Sweet Home Alabama o a Forrest Gump, que era de aquí de Alabama, pero a que no sabían ustedes que aquí se construyó el primer cohete que se lanzó al espacio o que en este estado los afroamericanos comenzaron la lucha por sus derechos o que aquí también he encontrado a muchos madrileños. ¿Quieren conocerles? Disfruten de una de las partes más auténticas de Estados Unidos en este Madrileños por el mundo, Alabama. Consuelo era dependiente de los almacenes más famosos de Madrid en los años 50. Un día entró por la puerta Jim, un norteamericano que trabajaba en la base militar de Torrejón y con dos pases de melena de nuestra madrileña cayó rendido a sus pies. 51 años después, siguen enamorados como el primer día. Consuelo, ¿qué tal? ¡Miguel! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Qué emoción de verte! ¡Por fin te conozco! ¿Tenéis tanta pinta de ser de aquí que no me atrevo a decir que eres madrileña? Hombre, de Tetuán. ¿De Tetuán? En la calle Ruiz Palacios que nací. ¿Cuántos años llevas fuera de Madrid, Consuelo? Ah, 51. Madre mía. Tienes el Guinness, ¿eh? De la madrileña, yo creo. Sí, sí, sí. Yo vine aquí con Cristóbal Colón. Él y yo. Este es mi esposo. Ajá. ¿La Estubitu? ¿Cómo se llama él? Se llama Jim. ¿Tú estás aquí por amor? Claro, me casé con Jim. Lo vi, me dio lástima de él. Qué mala es. Nos conocimos en el 59. ¿En Madrid? En Madrid. ¿Por qué él trabajaba allí? El 23 de mayo y no se le ha olvidado jamás en la vida. El 23 de mayo de todos los años me compra flores. Ah, qué detallistas, ¿eh? Un día especial. Un día especial, claro. ¿Por qué estaba él en Madrid? Porque estaba con las fuerzas aéreas en la base de Torrejón. Yo trabajaba entonces en Mazón, que ya no sé si existe. No. Entonces yo... Mazón era como el corte inglés, pero más pequeño, la calle en la Montera. Yo tenía un pelo largo así, bonito, tú sabes. Estaba monísima, yo. Él estaba saliendo con cuatro chicas más entonces. ¡Eh! ¡Di la verdad! Con cuatro chicas más, pero aquí la Consuelito. Nos casamos en la iglesia del Pilar, en Tetuán. Y él es de aquí, tú eres de aquí. Sí. De Missouri. Esta es mi casa. Como dicen los americanos, welcome to my house. Todos estos terrenos de alrededor eran de mis hijos, uno de mis hijos. Mi hijo es constructor, vende y compra casas y todo eso. ¿Cuántos hijos tienes tú aquí? Tengo dos. Con esto nos hacía mi madre los churros. ¡Ay, qué gracia! Sí, tenacillas. ¡Ah, qué bueno! Y mi madre se rizaba el pelo con esto. Esto lo ponían en el carbón y ahí después... Súper bueno para el pelo de la señora. ¡Oh, claro! Imagínate, se debían de dejar el pelo como un estropajo. ¿Cuántos metros puede tener esta casa? Tiene 340, 350 metros cuadrados. ¿Y esta casa cuánto puede costar? Unos 300 mil dólares... 300 mil euros. Esta lámpara la compró mi madre para bautizar a uno de mis hermanos. No se puede ni tocar porque la pobre es más vieja que yo. Esa canastita de allí era de mi madre cuando iba a la escuela en Pradena de la Sierra. ¡Ay, que me muero! Pradena con Alabama es casi suena casi igual, ¿no? ¡Oh, sí, claro! ¿Echabas mucho de menos Madrid cuando llegaste aquí? Sí, sobre todo porque yo no hablaba para nada el inglés. No tenías ni idea. Nada, ni idea. Esta es nuestra habitación. ¡Dios! Estas son españolas. Estas han estado colgadas en la casa de mi hermana Gloria en Madrid. ¿Dónde vive ella? ¿En qué zona? Ella vive en Canillas. ¿Cuánta ropa tienes aquí, Consuelo? Ah, no. Esto sigue. ¡Dios! Esto es como lo de las películas, ¿no? Y, naturalmente, zapatos por todos los sitios. ¿Pero este calzado es tuyo? Todo es mío. Bueno, claro. No vas a ser de tu marido. No, eso de mi marido no es. Ahora estáis jubilados, ¿pero vosotros a qué os dedicabais? Aquí me coloqué en una tienda de ropa de alta costura, ¿comprendes? Y entonces yo era vendedora. ¿Y tu marido? Y mi marido es ingeniero. Esto es como hicimos 50 años el año pasado. De casados. De casados. Sí. Decidimos... Nos vamos a Las Vegas. Nos casamos con Elvis Presley. Ay, qué bueno. Y esta es la original capilla... Donde se casó Elvis. Elvis Presley. Tienes ahí lo de Navidad. Bueno, mira. Ya lo tenéis preparado, ¿no? Bueno, mira, mira. Como ya soy más vieja que el canalillo, pues imagínate tú, me tengo que subir a las escaleras y de ahí un día me da un toñazo que me quedo, ¿comprendes? Entonces ya las dejo... Lo dejo puesto 5, 6 años. Lo dejo puesto y lleva aquí, pues, 8 años. Claro, tú la pagas y la gente no se da cuenta. Sí, nadie se da cuenta de las casitas, ¿ves? Esto es mi Porsche. Qué bonito. Me he fijado en un detalle. Y es que pones pelotas de tenis... Sí. ¿Sabes por qué, no? Para no estropear la... No, no. Porque nos damos unos toñazos que no veas. Te pasas, ¡tas! En los tobillos. Tenemos todos los tobillos con hielo. ¿Cambiaste el centro de Madrid por esto, todo bosque? Aquí entran ciervos, entran zorros, entran coyotes... ¿En serio? Y el año pasado estaba andando por aquí una serpiente de 6 pies. No, no me digas. Sí, sí, sí. Mira, este es Laszlo. Este tiene 33 años y lo adopté de una amiga. ¿33 años en serio? 33 años en serio. Voló a uno de las lámparas, entonces se le extrocutó. Desde entonces está como una tabra. Lo tuve que llevar al médico, al psiquiatra. ¿No estás de verdad? ¿De verdad? Un psiquiatra para pájaros. Para pájaros. No me lo puedo creer. Míralo. Y me dijo que estaba totalmente traumatado. Traumatizado. Traumado. ¿Tienes un lío con el español? Yo qué sé, yo no sé ni lo que me digo. Traumatizado. Eso. ¿Qué es, periquito? No, es una cacatío. Ah, cacatúa. ¿Y es seguro vivir aquí, Consuelo? Segurísimo. Mira, aquí lo único que hay es un cerrojito pequeño y ya está. Las puertas todas son de cristales. O sea, no hay robos, ¿no? Tengo 36 ventanas. Aquí no hay robos. Este es mi coche. Madre mía, parece el coche de Bush o de Obama. Este tiene uno más pequeño. Pero yo, aunque soy... Yo siempre he tenido coches grandes. Con este tanque, que esto parece un autobús, ¿comprendes? El que venga, ¡tas! Yo me lo cargo. ¿Comprendes? No tengo cuidado, tengo cuidado. Oye, ¿un coche como este cuánto puede costar aquí? Mucho. Ah, unos 60.000 dólares. Ajá. Una vez me vine yo sola, porque yo no tengo miedo para nada. Me metí por un sendero que no había ido nunca antes. Me perdí cuatro horas. Aquí hay serpientes con cascabeles. No. ¡Sí! Y lo que ves allá del fondo... Sí. Eso es Tenesilla. ¿Y es otro estado? Es otro estado, el estado de Tenesí. Esto es una iglesia de 1884. Aquí se entra por la derecha y se salía por la izquierda. Ah. El cura siempre se ponía aquí. Al salir tenían todos que pasar a darle la mano. Ah. ¿Cómo ha sido Servón? Muy bien, padre y tal y cual. Yo no creo que vamos a poder entrar dentro, pero voy a echar una ojeada. Todo esto ya está preparado para la ceremonia. Sí, la boda aquí. ¿La gente aquí se casa por el rito evangélico, bautista en este caso? Bueno, o lo que sea. Hello. Hi. Are you all part of the wedding? No. Ok, this building is closed right now. Oh, I'm sorry. Nos han echado de una forma muy educada, pero nos han echado, ¿no? No, no, sí, pero nos han echado, sí. Una casa auténtica americana, eh. Todas las casas auténticas americanas. Hay un pasillo, una puerta aquí y otra aquí, por la razón de que como hacía tanto calor, corría el aire. Ah, para que hubiese corriente. Exacto. Qué bonita la casa, eh. ¿Ves? ¿Tú cuando llegaste era todo así? Hombre, tanto no, ¿no? No, hombre, no fastidies. Vine con Cristóbal Colón, pero no tanto. Mira qué polis más chulos. Mira. Oh, mira, tienes el pelo como yo. Tú y yo necesitamos aquí una peluquería, pero vamos. O sea, que esta zona de Alabama es una zona muy rural, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí había muchísimo algodón, se cultiva. Claro. Ahora ya no tanto. Qué bueno, nos van a dar música. Qué country, ¿eh? Sí. Qué bien suena. Ellos se ponen aquí y la gente viene a escucharlos. El vestido de sureño, ¿no? Que se llama. Sí, muy sureño. Esto es muy sureño. Esto es muy auténtico americano. De auténtico, auténtico. De Alabama, Virginia, Georgia. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Adiós. Entonces aquí todo, todo, todo es cinco pesetas, diez pesetas. Ah, venden cosas de su casa. Todo. Miguel. Telemadrid. Madrid. Nice to meet you. Nice to meet you. Estos son los dueños de estos. Dicen que teníamos que haber venido a las nueve, que había muchas más cosas que vender. Venden todo. Una máquina de hacer pan, por cierto, que no está muy usada. Ajá. ¿Cuánto cuesta? Esto es diez dólares. Una cama. ¿Cuánto vale la cama? Colchones. Que vale todo, dos dólares, creo que por ahí, ¿no? No, veinte. Vale veinte dólares. Veinte dólares. Con el colchón y todo. Unos diecisiete euros. Bueno, pasa que es un poco pequeñita. Pero es que está nueva. No llega ni un euro. Es new, es new. Está dejando vender. Dale un dólar. Mira qué bien le queda, ¿eh? ¿Cuánto cuesta este sombrero tan discreto? Ah, era de decoración. Ah, pues no te queda nada mal, ¿eh? Mira, queda buenísimo. Mira, todavía sigue llegando gente a comprar, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. What's up? What's up? What's up? ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Ay! Se ha hecho millonario. A lot of money. Bye bye. Es un club que hay aquí. Solamente vienen en fines de semana. Vienen todos los Harleys. Ah, Harleys ha dicho. El club de Harley. Spain. ¡Hola! You are big. Consuelo, ¿quiénes son ellos? Consuelo. ¿Quiénes son? Yo qué sé. Todo suena, madre mía. Da un miedo esto. Ajá. Hay muchos por aquí moteros así. Sí, muchísimos. ¿Cuánto puede costar una moto como esta? Diecinueve mil. Lo compró hace cuatro años. Veinte mil dólares. Seven years. Beautiful. O sea, unos quince mil euros, dieciséis mil euros. Sí, una cosa así. Pues barata, ¿eh? Súper barata. Thank you very much. What a great guy. Thank you very much. Great guy. Ya estamos en Huntsville, ¿no? Esto es lo que se dice donde se fundó el pueblo. Si todo es de cuando empezó del 1800, es el ayuntamiento. Qué moderno el ayuntamiento, ¿eh? No pega nada. El ayuntamiento y la cárcel está allá arriba. Pero sigue siendo cárcel ahora. Sí, sí, cárcel, cárcel. ¿En serio? Sí, sí, sí. Encima del ayuntamiento. Sí, sí, sí. Qué cosa tan extraña. Claro. Y ahí está la policía. Esta gente, nada, de ahí de escaparse nada. En este edificio es donde se firmó en 1819 la constitución cuando Alabama fue parte de los Estados Unidos. Casi todos son de abogados. Bufete de abogados. Bufete de abogados. Alabama es el penúltimo estado más pobre de Estados Unidos. El más pobre es Mississippi. Mississippi. Pero... Pero nosotros tenemos en porcentaje la mayoría de la gente de más educación, me refiero a... Doctorados. Doctorados. De todo el país. Aquí, de todo el país. Por la cosa de la NASA y por la cosa... Aquí está la NASA, claro. Es un pueblo rico. Claro. Aquí la gente tiene mucho dinero. Además, hay videro antiguo que se llama. Además, aquí en Huntsville hay un arsenal muy importante. Muchas veces cuando estoy en casa, oyes unos bombazos y es que están haciendo pruebas. Ah. Aquí hay tanques, aquí hay aviones. Cohetes de todo. Aquí hay cohetes. Qué fuerte. Aquí hay mucho armamento. Las ardillas, hay tantas como los ratones. Porque hay mucha bellota, ¿comprende? Bellota pequeña. Los patos están muy protegidos. Si tú miras ahí, aquí pone duck crossing. Ah, mira. Esto es el cruce de patos. No me lo puedo creer. Una vez que se ponen a cruzar, vienes con tu coche. Sí. Aquí. Y tienes que esperar a que cruce. Si la policía te ve, que está ahí la policía, una multa, pero buena. Esto es muy típico, ¿no? Esto es muy típico. Si se hacen las fotos. ¿Es la graduación? No, no, no es graduación. Ah. A estos les falta todavía tres años. Ah. Para graduarse. O sea, es final de instituto. Exacto. ¿Cuál eres? 16. 16 y 17. ¿Tienes nuestro hermano y hermana? No, no. Son amigos. Buen suerte. Buen suerte. Gracias. Te abanicas y conduces y todo a la vez. Ah, sí. Cuando me da el soponcio, me da el soponcio. ¿Se te pilla la policía con el abanico? No, no importa. Con el abanico no importa. De ver, sí. Y lo que se dice hacer test con el teléfono, te echan una vuelta. ¿Cómo hacer test? Ah, mandar mensajes. Mandar mensajes con el teléfono. Ah. Eso no se puede hacer. Bring on the sunshine, bring on a good time girl, just look at you. Esto se llama la montaña verde, Green Mountain. Ajá. Esto es un lago hecho por hombre, naturalmente. Aquí vienen casi todas las familias en los sábados y los domingos. Hacen sus picnics. Reservan una mesa como esta familia, por ejemplo. Exacto. ¿Y se vienen aquí a pasar el día? Eh, se vienen a pasar el día. Bueno. Es bonito esto, eh. Esto es muy bonito. Los jubilados aquí vienen y pescan todo el día. Se pueden llevar el pescado o lo pueden tirar. ¿Pero gratis? Pero gratis, sí. Pero si no eres jubilado, no puedes pescar. En la primavera y sobre todo en el otoño, cuando está el cambio de hojas. Esto es una preciosidad. No te voy a sacar. No, no me caigo, no. Mira. ¿De espaldas? Me tienes que sacar. Qué bien estáis ahí, eh. Esto es un pulmón de vida. Comprendes una preciosidad, mucha tranquilidad. ¿Qué te dicen, Consuelo? Cuando te he dicho que te llevo aquí 50 años, me dicen que no. Si, hombre, si voy a hacer 70 este año, me dicen que no, que es imposible. Ella es muy joven, ¿eh? ¿Y a dónde me has traído ahora? Esta casa es de mi hijo. Para ser el príncipe de Bel Air, ¿eh? Bueno, pero no, es de príncipe de Víctor ahora. ¿Cómo se llama el Víctor? Se llama Víctor. Es mi hijo pequeño. Pedazo de casa tiene, pero ¿a qué se dedica él? Él tiene una inmobiliaria. Y este es el cochecito que tiene, ¿verdad? Este es uno de ellos. Qué locura. Sí, este es uno de ellos. Este es un Lamborghini. ¿Le va bien a tu hijo? Oh, sí, claro. Muy bien. Ya te he dicho que aquí, trabajando mucho, consigues todo. ¿Esta la ha hecho él? Él la diseñó y la hizo, él la hizo él, sí. Él está muy orgulloso de ella. Hombre, no, ya ves. ¿Hablas español un poquito? Un poquito. Un poquito, ajá. Miguel. Nice to meet you. Es su mujer. Y su niño. Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Miguel. Qué casa tan bonita, ¿eh? Oh, sí. Es alucinante. Oye, ¿cuántos metros tiene esta casa, Consuelo? Tiene 1.300 metros cuadrados. No. ¿La casa? Sí, sí, la casa. ¿Pero quién vive aquí? ¿Cuánta gente vive aquí? Nada más que ellos tres. ¿Cuánto puede costar esta casa? Pregúntale. Pues yo creo que unos... ¿Qué vale esta casa? Como unos 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Esta es la cocina... Se parece un poco a la tuya, ¿verdad? Sí. Pero lo único que aquí en la mía hay actividad. Aquí no. ¿No cocina? No. Mi nuera... Tiene microondas. Tiene microondas. Si se rompe el microondas, aquí no come nadie. Ah, esto ya es campo de golf. Esto es todo campo de golf. Qué fuerte. Y entonces... El agujero está ahí y este es el número 7, el agujero número 7. 4 floors, 4 pisos de casa. 4 pisos de casa. ¿Y para qué la quieren? Ah... ¿Hacen fiestas o qué hacen? Mira, el piso más grande, el piso de arriba, el más alto, ahí es donde yo voy a vivir. ¿Y la decoración? ¿Quién se encarga de eso? Bueno, entre mi nuera y yo, pero como ella estaba siempre trabajando, entonces mi hijo me daba la tarjeta de crédito y yo iba a comprar los muebles y nunca sabían lo que iba a llegar. ¿Quién limpia todo esto? ¿Has visto? Bueno, ella tiene una señora que viene a limpiar, tiene su balconcito. ¡Cígaro, Cígaro, Cígaro, Cígaro! Y como hace eso, pues en todo es mucho mejor. Hace eco, claro. Claro, sí. ¿Qué locura? ¿Este balcón para qué es? Esto para cuando salgo yo a cantar. Ah, vale. ¿Cuántos cuartos de baño tiene la casa? Tiene ocho cuartos de baño. Casi nada, ¿eh? Nada. O sea, no coincides en el baño. No, 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 no coincides. No hay problema. ¿Esta de quién es? Esta es la habitación de mis hijos. Para jugar a los coches de cadena. Pero si el coche ya lo tiene abajo, no hace falta. Ah, sí, pero eso es para los niños. Esto es un cine. Ah, es un cine. Aquí te sientas y te echas para atrás si quieres. Y ves aquí una película. Y aquí ves la película. Y tienes estos dos coches también. Estos dos coches también. Este es un Lamborghini y aquel es un Ferrari. Pero qué locura. Tiene un bici un poco caro, ¿eh? Sí, bastante caro. Qué fuerte. O sea, unos 140.000 euros este y unos 80.000 euros el otro. Exacto. ¿Lo ha preparado él para...? Para carreras. 40.000 dólares. 40.000 dólares más. ¡Hala! Le costó. ¿Me llevas a dar una vuelta? Sí. Venga. Vamos. Madre mía, cómo abre la puerta. Parece una nave espacial esto. A ver, que voy allá. 600. ¿600 caballos? Ajá. Qué locura. ¿Qué dicen tus vecinos? Your neighbors. What do they say? Se gustan mucho. Quiere hablar cuando yo me voy a ir a venir a la casa para traer la familia y todo. Para que la familia vea el coche, ¿verdad? Sí. Qué pasada. Tiene cinco porque... Tiene cinco años. No, no. Este coche... Sí. Tiene five years. Ah, cinco velocidades. Puedo andar y dos y tres. Nunca cuatro o cinco. Ah, que nunca puedes utilizar la cuarta y la quinta. No necesitan. No, claro. Si no es posible, te multan. Todas las personas que viven aquí están millionaires. Estos... Doctors, lawyers y... Médicos, abogados. Professionals. Que están... Que me matan. ¿Sí? Es muy rápido este coche. Es muy rápido, sí, sí. Cuidado, cuidado. Madre mía. Nada, nos matamos. Espera. Vengo temblando, vengo muerto de miedo. ¿Pero por qué vienes muerto de miedo? Porque este coche va muy rápido, mujer. Sí, pero no importa, él no te mata. Tú no te preocupes. Venga. Nada, nada. Madre mía, la que está cayendo con suelo. La barbacoa la anulamos, ¿no? Ay, Miguel, la barbacoa imposible. Imposible. Mira, la tormenta que tenemos tan grande. Lo siento, pero vamos a tener que hacer la cena en casa. ¡Hombre, mis hijos! ¡Jack! Pasar, pasar. ¿Dónde conozco a este? Este es Jack, el doctor Jack. Jack Manuel, ¿no? Jack Manuel. Miguel, nice to meet you. Aquí está, Jack Manuel. Esta es su esposa, Lori. Nice to meet you, Lori. Nice to meet you. Y este es Brandon, su hijo. Brandon, su hijo. Y a estos ya los conozco. Y ya los conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo are you? Esto es para que los lleváis en la maleta. Es lo típico apple pie. Ah, y las que llevan. Mantana, la tarta de manzana. La que se llevan los vecinos cuando llegan de nuevo. Para ti. Me la como en el avión, ¿vale? En el avión. Después de 51 años no creo que vuelvas a Madrid. Bueno... De visita, ¿no? De visita. De visita, sí. Gracias, Consuelo. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Chao. Que tengas buen viaje, ¿eh? Gracias. Adiós, chicos. Adiós. Vivían al lado en Vallecas. Y sin embargo, se vieron por primera vez en Costa Rica durante unas vacaciones de verano. El flechazo surtió efecto y por razones de trabajo han cambiado Vallecas por Alabama. Samuel. ¿Qué tal, Madrileño? Hombre, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué deportistas te has hecho, ¿eh? Ya ves, aquí empezando el día como todos los americanos. ¿Madrileño de dónde? Pues soy de Vallecas. He venido por trabajo. Trabajo para el BVA y, bueno, pues compraron aquí un banco y… ¡Ah! Oye, vaya pedazo de gimnasio, ¿eh? Sí, la verdad es que… Madre mía. Está muy bien. Ten en cuenta que hay un montón de universitarios y todos vienen aquí y… Y, pues bueno… Te vas a ahogar. Sí, sí. El más deportista puede ver deporte a la vez que hace deporte o que quiere ver las noticias. Cada uno, bueno, tienes una tele individual en cada… Qué bien. En cada elíptica. Será caro este gimnasio, ¿no? El precio es casi hasta ridículo porque nosotros pagamos como el equivalente a unos 15 euros al mes. Con eso en Madrid no te dan ni el cartoncito para el carnet, ¿eh? Exactamente, ni para el carnet. Es un gimnasio que forma parte de la universidad, digamos que está subvencionado. Tienes hasta una pista de correr interior. Cuando llueve mucho, vienen las tormentas y los tornados, pues puedes correr aquí. ¿Hay tornados aquí? Sí, aquí tenemos tornados. Tenemos una época pues como desde febrero hasta mayo en la que hay tornados y entonces suena la alarma por la noche en la ciudad y todo. Qué miedo, ¿no? Tienes la piscina incluida con un jacuzzi. Aquello que parece una piscina pequeña no es una piscina pequeña, es un jacuzzi. Ya estás listo, ¿no? Ya estamos listos. Vamos a ver a Alabama. Y ya estamos en downtown, ¿no? Lo que es el centro. Sí, esto es el centro de la ciudad, ¿no? Tienes aquí los rascacielos que son mayormente bancos. Fue en su día una ciudad muy importante financiera en Estados Unidos. Es curioso porque la verdad es que es bastante pequeño hoy en día. Sí, es muy pequeñito. Pero pues hará 70-80 años Birmingham era una ciudad más grande que Atlanta. Le ofrecieron poner aquí un aeropuerto internacional pero lo denegó y se lo ofrecieron a Atlanta. Y entonces desde entonces pues Atlanta se ha duplicado por 6 o 7 su tamaño. Mira dónde lleva la bici de autobús, ¿eh? Qué gracioso. Aquí es muy típico que pongan las bicis en el frente del autobús. ¿Qué tal funciona aquí el transporte público? Bastante eficiente, la verdad. Es que acostumbrado a una ciudad como Madrid donde el metro funciona genial y todo funciona genial. Este es el Paseo de la Fama, como el pequeño Hollywood. Donde tienes aquí las estrellas en el suelo. No son tan famosos, evidentemente, como los que hay en Hollywood. Como puedes ver, Happy League. Yo la verdad es que no sé ni quién es. Y bueno, aquí algunas en blanca para los próximos famosos. A ver si salimos a uno de nosotros. A ver si entró un poco ponen aquí Samuel de Vallecas, ¿no? Samuel de Vallecas o Miguel, vete a saber. Ah, bueno, ahí tengo a Truman Capote, ¿eh? Por lo menos hay periodistas también. No solo van a ser actores, actrices, cantantes, ¿no? Sí, sí. Hay gente famosa de todos los ámbitos. Michael Jordan estuvo viviendo aquí durante una temporada porque estuvo jugando para un equipo de béisbol cuando se retiró el baloncesto. Luego tienes también la serie de Friends a la chica morenita que se llama Mónica. Sí. Este es el Alabama Ciate, que bueno, es el primer teatro creado aquí en Alabama. Stanley Malote. Malote. Este es de Vallecas también. Malote, malote. Ay, mira, aquí está nuestra estrella, yo creo. Mira, aquí está nuestra estrella. ¿Qué tal? Aquí está la estrella de Birmingham. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Mi chica. Miguel de Madreños por el mundo. ¿Cómo estás? Otra Vallecana, ¿no? Os vinisteis juntos vosotros, ¿no? Sí, nos vinimos juntos, nos conocimos en Costa Rica por un viaje organizado por la Comunidad de Madrid y pues bueno, luego nos fuimos a Madrid y después cuando vine aquí a trabajar con mi empresa pues ella vino a aprender inglés. Una aventura. ¿A qué te dedicas tú aquí? Yo estoy trabajando aquí también para BVA. Ah, también, ¿no? ¿Y qué estudiaste vosotros en Madrid? Pues yo soy ingeniero, estudié en la Carlos III. Yo estoy de telecomunicaciones y sistemas informáticos. ¿Es más fácil encontrar trabajo, por ejemplo, aquí que en Madrid? Aquí hay oportunidades, es decir, incluso el que no hables inglés perfectamente no le es una barrera siempre y cuando sepas hacer las cosas que te piden. Esto es una iglesia muy famosa aquí en la ciudad, en Alabama y bueno, en todos Estados Unidos porque aquí es donde en realidad empezó todo el tema de la pelea de los derechos civiles entre blancos y negros. En 1960 el Ku Klux Klan puso una bomba de dinamita en el interior de la iglesia y mató a cuatro niñas. A raíz de ahí la gente se echó a la calle a pelear contra el Ku Klux Klan. La policía mató a disparos a dos niños menores también que simplemente estaban caminando por la calle con la bicicleta y entonces ya pues fue como la gota que comó el vaso, ¿no? ¿Vale? ¿Se nota de racismo? Sí, sí, totalmente. Es decir, tú nunca verás a una persona de color en una posición muy alta en una empresa o tienes sus barrios donde solo vive gente de color. Hay retos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, aquí tienes una estatua conmemorando a Martin Luther King. Es el que llevó todo el tema de la segregación, digamos, más de una forma política. Esto lo que simboliza es la cárcel. Por salir a manifestarse a la calle en contra del racismo metían a los niños en la cárcel. ¿A los niños negros les echaban el perro? A los niños negros les echaban los perros y les daban con mangueras de agua y tal para, digamos, para... Qué fuerte. Para contraerlos de la... de la resistencia y las manifestaciones que hacían. El carrito de los helados. El carrito de los helados. Ah. ¿Puedo tener el strawberry sándwich? Gracias, señor. Qué gracioso esto. Entonces tiene aquí el este con la musiquita y va... va parando por todo... por toda la ciudad. Va... Son turistas porque si no normalmente no... no hacen putos. ¿De Washington State? Ah, Washington. Están por el tema de los derechos civiles. Ah. Y han venido a hacer una... Esta gente es mucho más europea, viste mucho más europeos. Sí, es verdad. Que... que la gente que... de aquí de Alabama, ¿no? Esa, Alabama es como un estado musureño, ¿no? Deep South, ¿no? Que... que se dice. El sur profundo, ¿no? Madrileños por el mundo. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós. Thank you. Creo que estamos en 4th Avenue, ¿no? Sí, este es el distrito 4, como diríamos. Eh... donde viven los... la gente afroamericana. Hay ambientillo. Sí, mira qué música, ¿no? Sí, música jazz. Y esto está aquí en la calle. La música. Sí, esto es la calle. Hello. ¿Qué? How are you guys? Spain, Spain TV, Madrid. Spain TV, Madrid. Spain TV, Madrid. Spain TV, Madrid. I don't care why you wait. Hey, James. Que te quiere cortar el pelo. No, a mí no. Que no tengo barba, casi. Sí. Tienes aquí como 5 o 6 barberías juntas. Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Bien, pues está bien. Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Es que está bien. Ella es mi esposa. ¿Es tu esposa? Sí. ¿Puedo tenerla? No. ¿Qué te dice? Me está diciendo que es mi mujer y que sí se la puede ligar. Pero que esto es lo que es. Y le dice que no, que no, que es mi mujer. Entonces le está preguntando que si tiene una hermana. Y le digo que sí, pero que también está casada con hijos. Así que nada. A falta de pan, ¿verdad? A falta de pan, buenas son tortas. Es todo el película. Mira, como puedes ver, el hombre que está aquí sentado con su gorro. El hombre... Qué bueno. A mí me recuerda a las películas de los 60. You like Obama? Black Americans or Democrats. Claro, dice que es un estado republicano, pero que los africanoamericanos votan a Obama. Votan a Obama. Solo los ricos africanoamericanos se consideran republicanos porque ellos ya no se consideran negros nunca más. Bye. Bye, bye, bye. Aquí están jugando al ajedrez en la calle. Ah, qué bueno. Entonces yo creo que es un poco pasatiempo, pues la gente que trabaja aquí en la barbería o simplemente gente que está en paro. Parece el bronze esto, qué miedo esta escalera. Sí, la verdad es que está todo el centro de la ciudad totalmente abandonado. Las típicas escaleras estas de las películas. Hay que tener mucho cuidado en moverse por esta zona de noche. Es peligroso. No sé exactamente si es la sexta ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Ha llegado a ser la cuarta hace un par de años. Todo el mundo tiene pistola en el coche, pistola consigo mismo, tres pistolas debajo de la cama. Estamos en una tienda que limpian los zapatos. Son como limpia botas, pero... Pero dentro. Dentro, ¿no? Esto es como callao, ¿no? Cuando están ahí los limpia botas fuera, pero aquí en la tienda. El mejor sitio de toda la mamá para limpiarse los zapatos y te los limpian por tan solo dos dólares. Qué gracia. Así que... En Vallecas tú no tenías limpia botas. No, no, no todavía. Estábamos en ello, pero... Que le hacen un buen trabajo con el tema de los zapatos. Dice que es abogado y que entonces tiene que mirarse bien en frente del jurado. Que como yo, que como estoy en la cámara, pues tengo que aparecer guapo también con los zapatos. La verdad es que me los está dejando, que vamos, parecen nuevos. Vamos a dejarle algo de propina aquí al señor. ¿Cuánto le das de propina? Pues vamos a darle un dólar. Bueno, está bien, ¿eh? Thank you very much, sir. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye. Esto es una fábrica de cacahuetes. Es muy típico aquí en Estados Unidos, la crema de cacahuetes, de película y tal. Vamos a ver cómo los cocina. Aquí entonces lo que hacen es tostarlo. Tostarlo. Entonces meten en estas máquinas hasta 50 kilos. El hombre lo está probando para ver si está en su punto o no, y lo tuestan durante una hora y media. Puede que alimenta esto, ¿eh? Vamos a coger media libra de los sacan de los tostados. Están calentitos, ¿no? Están calentitos, ¿no? Thank you so much. Bye bye. Have a good day. Pues ahora vamos a presentar a los otros españoles que vienen aquí también en Alabama. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todos españoles, madrileños, ¿de dónde sois? Madrileña. ¿Madrileña de dónde? De Tetuán. De Bilbao Bilbao. Ah, ¿tú de Madrid o no? De Puerta Hierro. De Puerta Hierro. De Puerta Hierro. Pero toda esta gente... ¿Trabajáis todos por el banco que estáis aquí? La mayoría, ¿no? Venga, por Vallecas. ¿Volveréis a Madrid o no? Bueno, de momento de vacaciones. De vacaciones, ¿no? De vacaciones. Pues nos vemos de turistas por ahí, ¿vale? Muy bien, pasadlo bien. Gracias por todo, chicos. Adiós. Adiós. Mi siguiente madrileño fue a estudiar la carrera a Alabama con la intención de volver a Madrid y al final se ha quedado y ya lleva ocho años. Voy a ver por qué. Daniel, ¿qué tal? ¿Qué hay, Miguel? ¿Cómo estás? Miguel, de Madrileños por el Mundo. ¿Madrileño de dónde? De Las Rozas. Yo estudié Económicas en la Universidad de St. Louis, que tiene un campus en Madrid. Ah, ¿dónde está en Madrid esto? En la Avenida del Valle, está cerca de Moncloa. Ajá. Acabaste los estudios y ya trabajas aquí. Y ya trabajé aquí y entonces ocho años más tarde todavía continúo aquí. Trabajo para un hedge fund, lo llaman, que es una compañía que hace inversiones alternativas. Y me has citado en un sitio significativo, ¿no? La estatua Vulcano, dios de la metalurgia y entonces es un símbolo de la ciudad, ¿no? Esta es una ciudad industrial cuando se creó y entonces el hierro y el acero era muy importante. En 1930 se trajo esta estatua al Red Mountain. Tú el inglés veo que bien, ¿no? ¿Tienes ahí acentillo? Pues sí, el inglés mira, se me da bien. Mi madre es americana. Ah, vale. De pequeño me castigaban en inglés. ¿Qué vistas hay aquí? Son las mejores vistas de la ciudad. Esta es la ciudad más grande del estado de Alabama. Exacto. El modelo es, viene la gente muy a trabajar al downtown, que sería esta zona, y luego vive mucho a las afueras. Cuatro de los bancos más grandes de Estados Unidos estaban en Birmingham, hasta hace relativamente muy poco. ¿Cuál es el límite de velocidad aquí? 120. ¿190, no? ¿Tú sabes que ahora en España 110? En España todo 110, pero ya no se han puesto las tabatinas, ¿ya? Sí, sí, ya está, ya está. En España se solía conducir mucho más rápido, entonces me vengo con los hábitos españoles y aquí me han puesto demasiadas multas. Me han puesto hasta una multa de 700 dólares por ir 20 millas más rápido. O sea, como unos 500 y pico euros. Aquí los camiones imponen, ¿eh? Aquí los camiones van más rápido que los coches. ¿No has visto que vas en la línea...? Estamos encajonados, ahora mismo estamos encajonados aquí. Típico camión americano que da un miedo. Y vamos, la persona que lo conduce... Da más miedo casi. Da más miedo todavía. Este es uno de los diez parques naturales que hay en el estado de Alabama. Se llama Oak Mountain, es la montaña del roble. Es precioso esto, ¿eh? Lo que pasa es que me da un poco de miedo grabar desde aquí, ¿no? Porque ellas son atrevidas. ¿Sabes España? Sí, he estado en Madrid. Ah, ¿verdad? ¿Has estado en Madrid? Tenemos que bajar por aquí. Vamos, una zona súper apta para cualquier equipo de televisión. A ver, venga, hey, hey, bien. Es precioso. Ahí pone Tuscalusa, ¿no? Sí. Es el pueblo de donde era Forrest Gump. Ahí es donde juega el fútbol universitario. Y empiezan aquí, le dicen, corre, Forrest, corre. Mucha gente conoce a Alabama por eso, ¿no? Por la canción esta de Swift for Alabama, pero también por Forrest Gump. Sí. All right. Ok. Veo que hablas por el móvil, conduces, ¿se puede aquí? En Estados Unidos se puede hablar por el móvil con el coche. Aprovecho un poquito a hacer la compra. Aquí puedo conseguir mi quesito manchego y ese tipo de cosas. Las peras a dos dólares. Que significa que... Como euro 60, euro 70, ¿no? Tú puedes ir al McDonald's y conseguir una hamburguesa por un dólar. Entonces, si te compras una pera y necesitas varias peras para comer, les cuesta muchísimo comer bien. Por eso hay tanto problema aquí también de obesidad y tal, ¿no? O sea, la gente... De hecho, en Alabama, una de cada cuatro personas es obeso. La verdura cuesta tanto... Claro. ...que entonces, pues, al final la gente come muy mal. A mí la comida rápida, yo soy... Me encanta. Lo que pasa es que te fuerza al final. Pues, los primeros años ya había puesto demasiados kilos. Entonces, ya me he acostumbrado un poquito a cocinar. Mi novia es muy buena cocinera y me cuida muchísimo, ¿no? ¿De dónde es ella? Ella es de Nicaragua. 8,93. Es que te lo pido 8,93. Es carísimo. No son como 6 euros y pico, 7. Hombre, eso para las ocasiones contadas que viene algún compromiso especial. Aquí tienes la parte de sushi, que te van haciendo el sushi fresco del día. ¡Qué bueno! ¡Qué buena pinta! Todo el pescado está fileteado, no vas a encontrar ningún solo pescado que tenga el ojo, ¿no? Olvídate de hacer un besugo a la sal porque no hay ningún solo... Aquí te lo dan el filetito. Y están rebozados algunos, qué curioso. Te lo venden ya todo listo, ¿no? Directo, todo preparado para que lo eches a la sartén y te lo comas. Vamos a llamar a la cajera. Ah, se ilumina esto y viene la cajera, ¿no? De repente viene la cajera. Y se viene riendo porque no quiere salir en televisión. Porque no quiere salir en televisión. Ah, y lo tienes que tecleando, ¿no? Pues como unos 14,10. ¿14 dólares y vamos tres cosas? Es caro, ¿no? Al final la verdura aquí es bastante cara. Pues ahora tenemos que recoger a mi novia. Este es el hospital donde trabaja ella. Ella trabaja para el departamento de marketing y aquí la tienes. Hola, soy Miguel. Te presento a Miguel. Hola Miguel. Encantado. Trabajo en la Universidad de Alabama. Este es el departamento de radiación para cáncer. En España la salud es pública y hay una combinación de pública y privada. Aquí en Estados Unidos es todo privado. Claro. Entonces los hospitales necesitan pues utilizar, tirar de marketing, de publicidad. ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Pues mira, yo tenía una compañera que vivía en mi casa antes. Entonces era acnía común y nos puse en contacto y la verdad es que desde ese día. ¿Cuánto lleváis vosotros ya? Cerca de dos años. Dos años. El madrileño bien, ¿no? Se porta bien el madrileño. Ahí vamos. ¿Me llevas a tu casa? Te llevo y te la enseño. Venga. ¿Esto qué sería Madrid este barrio, por ejemplo? Pues mira, estamos a la misma distancia más o menos de lo que yo vivía de Madrid. Así que te diría... Como en las rozas, ¿no? En las rozas. A lo mejor el nivel de vida es un poquito más bajo que en las rozas, pero... Qué curioso. Ahí tienes la prensa, ¿no? Americano total. ¿Ha pasado el niño por la mañana? Todos los días el periódico lo cogemos por la tarde. Esta es mi casa. Qué chula. ¿Es tuya la casa? Compré la casa hace dos años y todavía estoy en proceso de decorarla un poquito. Qué bonita. Qué bonita la casa. Oye, ¿cuántos metros tiene esta casa, más o menos? Como unos 150 metros. ¿Y cuánto te costó esta casa? 195.000. Sí, como de 150.000 euros, más o menos. Fíjate, con 150.000 euros en Madrid no compras ni... ¿Eh? Poco. Hemos tenido aquí ciervos venir varias veces. Sí. Porque esto da un poquito de más bosque para la parte de atrás. Probablemente bosque. Y ahora estamos en la zona universitaria, ¿no? Esta es la institución que crea más empleo en la Alhambra. Todos estos edificios que ves por aquí, pues estamos en el campus. Es lo que llamarías la ciudad universitaria. La especialidad de esta universidad son la medicina. Y además aquí estudiar es un privilegio también, ¿no? Es claro. Puedes decirlo así, sí. O sea, esta es una universidad pública. Lo que te va a costar la cuota, pues puede ser hasta diez veces más que en España. Aquí vamos a ir a una clase de salsa. Una clase de salsa en Alabama. Daniel, me voy, gracias, me ha encantado conocer a Alabama contigo. Lo mismo. Pero te tengo que preguntar, ¿volverás a Madrid o no? Eventualmente sí, de momento no. De momento tengo mi vida aquí. ¿Te quedas en Alabama? Un poquito. Gracias por todo. Hasta luego. Adiós. La vida te da sorpresas. Y si no, que se lo cuenten a mi siguiente madrileño. De un día para otro vendió su casa, dejó su trabajo en la base militar de Torrejón de Ardoz y se fue con su mujer y sus tres hijos a hacer las Américas. Enseguida conocerán la fuerza mayor que le trajo aquí. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Bueno, Juan está madrileño, ¿no? Francisco. Bueno, ¿madrileño es de dónde? De Torrejón de Ardoz. ¿De Torrejón? Sí. Baki y Alberto. ¿Y los hijos quiénes son? Francisco. Yo soy el mayor y esta es mi mujer, Rebeca. ¿Tú qué edad tienes? Yo voy a cumplir 26 en junio. 26 años, ¿ya estás casado? Llevamos casados casi cuatro años ya. Madre mía, que pronto se casa aquí la gente, ¿no? Yo trabajaba en las Fuerzas Áreas Americanas, en España, en Torrejón, y ahí pues me hablaron de la Biblia y yo pues me interesé, sentí el deseo de venir a Estados Unidos y empezar a hablar a la gente de Cristo. O sea, tú eres lo que sería en una iglesia católica un cura, sería algo así, ¿no? Bueno, sí, un pastor, un líder espiritual. Un pastor evangélico. Evangélico bautista, sí. Os ponéis tan guapos porque os vais a la iglesia. A la iglesia. Vamos a la iglesia, sí. Esta es vuestra casita, ¿no? Sí. ¿Quieres entrar y verla? Venga. Venga, vamos. Vamos allá. Muy americana, ¿eh? Sí, está muy... Nos paráis en papel, ¿verdad? Ajá. Muy acogedora. ¿Cuánto cuesta una casa como esta aquí? Una casa como esta, 70.000 euros. 70.000 euros. Fíjate, madre, con 70.000 euros ya no compras nada. La vida es más barata aquí en general que... Sí, 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 sí. ¿Y cuando dejasteis Torrejón lo dejasteis todo? Dejamos la casa, el trabajo, todo, dejamos todo. ¿Y qué te dijo tu gente cuando dijiste, me voy a Alabama, me voy a liberar una iglesia evangélica? Bueno, pensaban que estaba loco, ¿no? ¿Ya os vais a la iglesia, no? Ya nos vamos, sí. El domingo es el día de ir a la iglesia. ¿Y el día entero estáis ahí? El día entero. Bendice este viaje, cuídanos en la carretera. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la iglesia, ¿no? Sí, esta es la iglesia. Es enorme, ¿eh? Ahora mismo se están reuniendo los americanos. Ah, digamos que hay como dos sesiones, ¿no? Sí, sí. La iglesia para los americanos. Sí. Y luego ya para los hispanos, que es la que tú das la oración, ¿no? Vamos representando a España. Ah, la llevas ahí la banderita, ¿no? Aquí la llevo, la banderita de España. ¿Cómo tratan aquí los españoles? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. La verdad es que estamos encantados, encantados. Viene mucha gente en la iglesia. Sí, sí, hay unos 700. ¿700? Qué locura. 700 americanos. Este es mi suegro. Ah, ¿sí? Sí, mi consuegro, mi consuegro. Ah, tu consuegro. Nice to meet you, Miguel. Dentro de la iglesia hay escuelas, sí. Fíjate. Hola. Tiene aquí el gimnasio y todo. Good morning, pastor. ¿Te dicen Good morning, pastor? Sí, sí. Buenos días, pastor. Sí, sí. Aquí me llaman pastor. Es como cuando llaman a un cura dicen padre, ¿no? Sí, sí. Hello. ¿Es muy cara la educación aquí, en esta iglesia? Unos 240 por alumno, al mes. 240 dólares al mes. Es el pastor americano, el pastor Allison. Ah, Miguel. Él empezó la obra hispana. Nice to meet you. De Madrid, ¿es eso cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es eso? Habla de español, que él sabe español. Sí, puedo hablar poquito. Un hombre muy importante. No, 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 no. Lo importante es el de arriba, señor. Ahora vamos a recoger a algunas personas que vienen a la iglesia. ¿Y tú vas con esta furgoneta que es de la iglesia? Sí, exacto. Esta es la furgoneta de la iglesia. Qué curioso. A ti te ha cambiado la vida un montón, ¿no? Yo antes tomaba. Yo antes... ¿Tú debías en Madrid? Sí, yo antes debía, tomaba, andaba por ahí de marcha. Pero en el momento que yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón... Lilia, ¿qué tal estás? Lilia, ¿de dónde eres? De México, Puebla. De Puebla, México. Mira, ahorita estoy viviendo en un refugio. Ajá. Para mujeres de violencia doméstica. Mi esposo lo deportaron para México. Es muy habitual esto de mujeres maltratadas aquí, de matrimonios lotos, así. Sí, problemas domésticos. Y la gente viene a pedir ayuda a la iglesia. Más bien vamos nosotros en busca de las personas para ayudarlas. Gracias. ¿Te acompaño a dar la oración? Sí. Aquí está el bautisterio. Ah. ¿No? Sí, sí, sí. Cuando una persona se convierte a Cristo, se recibe a Jesucristo como salvador, el siguiente paso es el bautismo. Me bauticé a los 31 años. Fíjate, la mayoría. Sí. No hay imágenes religiosas porque... ¿En esta iglesia no hay? No hay. No hay. La Biblia dice que no podemos hacernos imágenes de lo que hay arriba ni abajo ni de abajo. No hay santos ni cruces. Nada. Aquí la gente mete su dinero. Aquí mete su dinero. Y cada día que viene a la iglesia, dona. ¿Y tú de qué vives? Bueno, yo vivo... La iglesia me sostiene. Claro. Me sostiene. ¿Y cuánto puede ganar un pastor? Puede ganar... Bueno, depende de unos 2.000, otros 3.000... Depende... Depende... Depende la... Entre 2.000 y 3.000 dólares, por ejemplo. Hay pastores que tienen que trabajar, que no pueden... Que no les da para vivir sin trabajar. ¿Y tú no trabajas? No, yo solamente me dedico a los hermanos de la iglesia. Mientras tú te preparas para dar la oración, voy a ver a tu mujer que está aquí al lado. ¿Vale? Vale. Venga, ahora te veo. Ahí está, rodeada de niños, ¿eh? Sí. ¿Esto es lo que haces tú aquí? A la una... Sí. De una a dos, sí. Pero faltan muchos niños, ¿eh? Ahí está llorando. ¿Qué te pasa? Es que es la primera vez que viene a la iglesia. Ay, entonces está un poco triste. No llores. No llores, hombre, no. Yo, yo. No. Ah, o sea, tú, mientras los padres están en la oración, tú estás aquí cuidando a los niños. ¿Tú a qué te dedicabas a Madrid? Bueno, cuidaba de mis niños. ¿Ama de casa? Era una ama de casa, sí. Ajá. Pero ahora hago muchas cosas que me llenan mucho. Chao, Paquia, ahora te veo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Mira para atrás, no te vas a... Chao. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin testar. Él está ahí para interceder por los pecadores, pero también está ahí para juzgar un día a los pecadores que no creyeron en Jesucristo. Vamos a bautizar a una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, que te vas a poner este traje porque, claro, tú te metes aquí. Esto es lo que me pones, sí. Para poder bautizarlo. Esto es como si fueras a pescar, ¿eh? Igual. Entonces tú lo habías visto alguna vez y no lo he visto nunca. No. En España, ahí en Madrid, usamos una ropa, simplemente. Muy bien. Pues vamos a... ¿Hasta dónde te cubre? Bueno, esto lo voy a meter aquí. Venga, pues bauta por dentro, mejor. Queda más fino, ¿no? Rubén González. Se bautiza mayorcito usted ya, ¿eh? Sí, claro. Te agarras aquí, es decir, te agarras a mi brazo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Guau! ¡Gloria al Señor! Ha querido identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Estoy empapando yo! ¡Qué bendición! Estoy empapado, Alberto. Que Dios os bendiga, hermano. Vamos ponernos de pies y vamos a orar. ¡Hala! ¿Has terminado de bautizar y ahora? Quedarnos aquí a comer. Ah, coméis en la iglesia y todo. Sí. Mientras preparan la comida, nos vamos al Space and Rocket Center. ¿Qué es esto, el Space and Rocket Center? Ahí vemos este... El primer cohete que fue mandado al espacio, fue construido aquí en Huntsville. ¡Ah! Pero mira, el cohete ese ahí, fuera. Sí, sí. De esto es de lo que te hablaba, del centro de la NASA. Esto es muy conocido aquí en Huntsville. Este fue el primero que se construyó aquí, ¿no? Sí, sí. Esta es la réplica del primer cohete que fue a la Luna con un humano. Nunca piensas el tamaño real que tiene y cuando lo ves impone, ¿eh? Sí, impone. Fíjate, es que es enorme. Es enorme, sí. Mira, Miguel, este es muy conocido. ¿Por qué? Porque en este cohete metieron a un mono y lo llevaron hasta el espacio. ¡Ah! Es verdad. El mono se llamaba Ham. Esto fue creo que en el 61. ¡Qué fuerte! Y el viaje este solamente duró 16 minutos. O sea, fíjate cómo iría de rápido, ¿no? Ya ves. Y el mono creo que sobrevivió y todo. Este impone, ¿eh? Fíjate lo pequeñito que eres. Ya ves. Los motores estos blancos son los propulsores y eso se va cayendo cuando despega el Pathfinder y el tanque este naranja es solo para el combustible. O sea, todo eso es depósito de combustible. Todo eso para el combustible. Sí, o sea, que imagínate y pesa 75 toneladas. Mira, Miguel, fíjate qué iglesias hay en esta calle. La mayoría son protestantes, pero hay de todo un poco. Ajá. Porque aquí la gente es muy religiosa. Es lo que le llaman el Bible Belt, el cinturón bíblico. Es la zona de Estados Unidos donde más iglesias hay. Yo veo que sois muy felices aquí, ¿eh? Os tengo que preguntar si volveréis a Madrid. Sí. Pues un día, claro que sí. Os va muy bien. Adiós, Madrid. Adiós. 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 Chao. De tanto ver películas americanas terminó enamorándose de Estados Unidos. Y fue precisamente por eso, por amor, por lo que se ha quedado a vivir en Alabama. Arantxa, ¿qué tal? Hombre, hola. Miguel, de Madrileños por el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien. Con la familia al completo aquí, ¿no? Sí, he dado un paseíto con el niño. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama este niño? Alexander. Este no es madrileño, ¿no? No. Bueno, supuestamente español por mí, pero nació aquí en Huntsville, en Alabama. Bueno, ¿madrileña de dónde? Que se me olvidaba. De Arganda del Rey. De Arganda. Bueno, es tu marido, perdona, que no lo he saludado. Sí, Nathan. Nathan, nice to meet you. Y cuéntame, ¿qué haces aquí? Pues yo vine hace seis años a estudiar a la universidad. Ajá. Yo siempre quería... Me llamaba mucho la atención eso de Estados Unidos, las universidades que salen en la tele. Vivir en la universidad. Y digo, bueno, lo hago ahora, nunca. Me saqué la carrera, conocí a mi marido en la universidad, nos casamos... El amor, el amor, que os vuelve locas a las madrileñas, ¿eh? Cuando encuentras un buen marido hay que aprovecharlo. ¿Por qué estudiaste tú aquí? Yo estudié profesorado del Instituto de Educación Secundaria. Ajá. Y para ser maestra de inglés también. ¿Y él es de Alabama? Él, él es de Maine. Al lado de Canadá, al norte, al norte arriba del todo. Esta es mi casita, vamos a verla. Nosotros la alquilamos porque como nos vamos a mudar a España no queríamos estar con los riesgos de... Claro. ¿Se venderá o no se venderá o...? Oye, ¿cuánto os cuesta el alquiler de una casa aquí? Nosotros pagamos 530 dólares, como 400 y pico euros. Qué barato, ¿no? Es muy chiquitita, tiene dos dormitorios, pero aquí en todo es más amplio. Tenemos ahí los brownies. ¿Brownies? Madre mía, yo si llego a estar aquí y me pongo como... Estamos todo el día haciendo... Sí, cocinando. Galletas, ¿no? Bueno, haciendo galletas y brownies y por la noche cuando le metemos en la cama a dormir nos preparamos un brownie con helado, galletas... Ah, va. Y conserváis la línea, ¿eh? Porque él está delgado y tú también. ¿Cómo lo hacéis? Pues no sé. Sois hinches del Atleti, ¿no? Sí, somos del Atleti, los tres. El de Alabama también es del Atleti. Yo le di a elegir y le dije, ¿Madrid o Atleti? Yo te digo la verdad, que nadie piensa que le he engañado. Y él dijo, yo, Atleti. ¿Sois vosotros estos? Sí, somos nosotros. Es que yo soy fotógrafa, entonces cuando tenemos que hacernos fotos de familia... Me saco el trípode, ponemos el temporizador... Ah, mira. Mira el niño que guapo está aquí. Y puestamos. Parece que está de chulapo, casi. Cuando nos casamos decidimos abrir un negocio y hacemos fotos de bodas, de preboda, de niños, de recién nacidos... Mi favorito de recién nacidos. Me encanta. Miguel, ¿quieres que te enseñe mi escondite para los tornados? ¿En serio? Mira, el armario central. Aquí cuando tenemos aviso de tornados, aquí nos metemos dentro, nos sentamos en el suelo con el niño. Lo tuve que hacer el martes, creo que fue un día de eso. ¿En serio? Un aviso y la sirena estaba sonando un montón, entonces... Y cierras la puerta, ¿no? Sí. Qué fuerte. Y yo me agarro el teléfono que tengo en internet por si acaso para mirar si ya ha pasado el tornado o no y está... ¿Puede haber un tornado hoy, por ejemplo? Sí, hoy hace un bochorno y está como muy húmedo. ¿En serio? No me digas eso. Es posible. No me metas miedo que para una vez que vengo a Alabama vaya a haber un tornado. Oye, la experiencia, hay que medirlo todo. ¿Me acompañas que tengo que hacer una sesión de fotos ahora a una cliente? Claro, venga. Luego nos vemos. Cuando los niños cumplen un año es muy común hacer una de esas sesiones de fotos que les pones... Ah, sí, yo siempre la he visto. ...que se la mete a la boca... Y be happy and, you know, clap your hands. Yeah. A mí me gustan las fotos naturales. Que rían, que estaban jugando... Where's the train? ¿Cuánto cuesta una sesión de fotos? Cobramos 200 dólares y les damos las fotos en un CD, como unas 70 fotos. Vamos a hacer las fotos de Ana Belén destrozando la tarta. Jolín, qué pinta tiene. Da pena, ¿no? Que la destroce la niña. ¡Qué rico! ¡Woohoo! Come la tarta, mujer, que si no la como yo, eh. No ha querido comer mucho, pero bueno. Pero bueno, para la foto es suficiente. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias. Thank you. Bye. Pues mira, esta es una tienda de ropa de cowboy, accesorios de cowboy, como del oeste. ¿La gente va vestida de cowboy? Pues hay mucha gente que todavía viste de cowboy. ¡Qué fuerte! Está dando oferta, 119,95. O sea, como unos 100 euros, un poco menos. Madre mía todo lo que tienen aquí, eh. Pues fíjate. ¡Qué locura! Tenemos que elegir uno, a ver. Tienen. ¿Este para qué? ¿Para tu marido, a ver? Este sí, que más oscurito. Más de hombre. A ver, pues te queda bien. ¿Te gusta ese? A ver, este. Parece cowboy ahora, que sí. Te queda bien, eres un poco cowboy, eh. Cowgirl. Cowgirl de Arganda. De Arganda del rey. 32,95. 32,95, unos 28 euros. Bueno. Bye. Bye, tío. Bye, bye. Me ha dicho adiós, ¿no? Ha dicho adiós, nos vemos después, pero muy sureño. Tío, au. Y aquí en la puertecita, nos falta el gorro y las botas. No me llegan los pies al suelo. ¿Qué echaste menos de Madrid, tú? El poder pasear por Madrid de noche, las calles de Madrid. Aquí esto, con coche. Tienes que ir... Aquí el paseo cero, ¿no? Hay veces que puedes la mañana entera hacer recados. Ajá. Y todo desde el coche. La tintorería, la comida, el cafecito desde el coche te lo puedes pedir. Y ahora vamos a parar en la tintorería, que dejé mi chaqueta ahí el otro día y un traje de mi marido. Bueno. 256, 684, 17,95. Es un traje y un abrigo. Esto es un restaurante de comida rápida donde se pide todo desde el coche. Y estamos ahora mismo en el happy hour, que es de 2 a 4, donde todos los refrescos están al 50%. ¿Puedo tomar un Dr. Pepper? Es como una Coca-Cola de cereza. Gracias. Ah, mira, la chica va en patines, ¿no? Sí. Gracias. ¡Dios! ¿Pero eso qué es? ¿Cuánto lleva eso? Pues no sé. Eso lleva más de un litro, ¿no? ¿Y cuánto cuesta eso? Está muy rica. Esto me ha costado, como tiene en el happy hour, un dólar con 7 céntimos. O sea, es baratísimo, ¿no? Déjame probarlo a mí. Sujétamelo tú, porque si yo con una mano no puedo. ¡Qué bueno! Está buenísimo esto. Está dulce, ¿eh? O sea, que esto que parece un peaje es un banco. Sí. Ah, ¿te dan ahí? ¿Qué te dan? Sí, gracias. La que te habla no es una grabación, es una persona, ¿no? Sí, es una mujer que está al otro lado y tiene una cámara ahí. Ve la cámara aquí. Y confías, ¿no? O sea, tú dejas el dinero ahí y crees que estará en tu cuenta. Sí. Y ahora en el mismo bote me dan el recibo. ¡Ah! Qué gracia. ¡Hala! Ya me voy a terminar los recados. Es una hamburguesería y tienen una hamburguesa de una libra. ¿Una libra? Eso es enorme, ¿no? Sí. Medio kilo, a lo mejor, por ahí. ¿De hamburguesa? Tú me traes aquí para que yo empiece la dieta, ¿no? Sí. A mí me recuerdan las películas americanas de los años 60, tipo Gris y esas películas. Sí, ¿verdad? Estas son todas las personas que se han comido la hamburguesa de la libra, de carne. ¡Ah! Esta es la foto que nos hicimos con mi tío Manolo cuando venimos con él. ¡Ah! Aquí estaba yo embarazada. ¿Por qué os comiste la hamburguesa de una libra? Él solo se la comió. Es la grande. A ver. Madre mía, qué montón de carne. ¡Oh, my God! Mira, Miguel, a ver si te puedes comer tú esta. Yo me como la pequeña mejor. A ver, a ver lo que puedo hacer. Madre mía, qué hamburguesote. ¿Te la has comido ya? Me la he comido. Madre mía. Estoy que no me moveré en todo el día, pero... Mira, van a venir a hacerte una foto. ¡Ah! Con esa hamburguesa. ¿Me sujetas la cámara tú? Thank you. Vale. A ver, que me van a hacer la foto. Ponte conmigo, ¿no? Mira, aquí. Ahí. Los tres. Con el glotón de Madrileños por el mundo. Con la cámara. Gracias. ¿A qué ha estado Madrileños por el mundo? Mira, la van a colgar aquí. ¿Vinto? Thank you. ¿Y qué es lo mejor de vivir aquí en Alabama? Sobre todo el poder ir a tu aire, no preocuparte de... Uy, no me pega el bolso con los zapatos o... Nadie te va a mirar ni criticar o puedes ir a tu bola. Bueno, me ha encantado conocer a Alabama con vosotros. Igualmente. Venga, nos vemos. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.